Alrededor de las 4 de la mañana al menos dos personas habían ingresado al interior del domicilio donde una de ellas la había sorprendido tapándola con una manta y dejándola quieta en la casa tranquilizándola, diciéndole que le iban a sustraer dinero sabiendo que ella tenía y mientras una segunda revolvía todo el interior y se alzó con algunos elementos de valor en consecuencia les fue sustraído la suma de alrededor de 2.000 pesos una notebook, un celular y un arma de fuego que tenía en una caja fuerte ¿Por qué sector de la casa ingresaron? Ingresaron por una ventana corrediza que da la cocina donde justamente no estaba activada la alarma y eso favoreció a los delincuentes que accedieron al interior ¿Ella estaba sola en ese momento? Ella estaba sola en ese momento ¿Fue maniatada? Ella refiere que fue maniatada de las manos débilmente, no fue golpeada nunca pudo observar a los delincuentes como tampoco se utilizaban algún tipo de arma como para intimidarla y no nos pudo aportar muchos datos más ¿Aportó por ejemplo que tenían guantes o al menos uno de los delincuentes? Esa característica sí la refirió porque una de las personas la tomó de sus brazos y ella advirtió de esa circunstancia ¿Cortaron el teléfono también? El teléfono sí, habrían cortado el cable de comunicación que nos permitió una comunicación inmediata hacia quien ella quería hacerlo ¿Y los delincuentes se fueron por el mismo lugar donde ingresaron? No, se fueron por la puerta del frente ¿Y los delincuentes se fueron por la puerta delincuente? ¿Y los delincuentes se fueron por el mismo lugar? Gracias.